Hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo. La verdad que ha pasado muchísimo tiempo desde el último vídeo que grabé y algunos en realidad lo saben es debido a que mi papá ya partió y bueno me ha sido bastante difícil no sólo por su partida sino por diferentes cosas que no he tenido el tiempo como para poder realizar vídeos pero bueno ya estamos de vuelta y espero poder ayudarlos un tiempo más porque ahora que ya estoy por decirlo así ya disponible también tendré más tiempo para trabajar en lo mío que es mi ministerio debido a que ya no tengo la responsabilidad del cuidado de mi papá hoy día quisiera invitarlos a preparar un bavarua de frutilla y hay en la base dos formas que lo podemos hacer por ejemplo yo lo que voy a hacer es con dos huevos dos cucharadas de harina con polvo que son 45 gramos y tres cucharadas de arulosa también 45 gramos batirlas para hacer una base de tipo bizcocho lo otro que se puede hacer también es moler 140 gramos de galletas sin azúcar obviamente galleta tipo mantequilla que existen y cuando estén molidas en el procesador se le puede agregar la mantequilla derretida 50 gramos también de mantequilla se mezcla bien y se aplasta en la base de modo uniforme para que eso sea lo que nos sirva precisamente como base valga la redundancia voy a usar un molde de 20 centímetros y desmoldado bien entonces lo que vamos a hacer ahora es poner a batir los huevos como decía dos huevos a temperatura ambiente cosa de que puedan batirse más fácilmente y los vamos a batir a punto de letra velocidad máxima bien ya está listo el batido entonces la idea es que nosotros veamos como que se puede como escribir por decirlo así no siempre en él junto con él con el batido mismo que salió entonces ahora lo que vamos a hacer es mezclar la harina con la anulosa y la vamos a ir incorporando de a poco con movimientos envolventes para no perder el aire obtenido en el batido la harina está cernida vamos a ir incorporando los huevos a la humedad con movimientos envolventes de fuera hacia adentro tratando de incorporar la harina hasta que ya veamos que se ha incorporado agregamos otro poco y ya voy a hacerlo en cuatro tandas y ya está bien incorporada la harina entonces recuerden molde de 20 centímetros enmantequillado es más fácil ciertamente moler las galletas y mezclarlas con mantequilla en ese caso hay que dejar la preparación enfriando por unos 20 minutos en este caso nosotros vamos a esperar que esté listo nuestro bizcocho la base y ahí continuaremos con la receta horno precalentado a 190 grados y vamos a poner nuestra preparación y la vamos a ir supervisando porque puede ser que no hayan pasado los 10 minutos y por lo tanto no esté totalmente cocido y por lo tanto no esté totalmente cocido sin embargo se pueda ya estar dorando y si lo dejamos así se va a quemar entonces se le puede poner a mí siempre me sucede así con el fuego arriba y abajo hay que dejar hasta que se dore y después para que se termine de coser y después para que se termine de coser ponerle un papel alusa encima papel aluminio para que termine entonces de coserse no desde un principio sino cuando ya veamos que se empieza a dorar ya entonces 10 minutos 90 grados cuando esté listo volvemos ya el bizcocho debe estar listo vamos a hacer la última revisión sí ahora sí que sale seco así que lo retiramos y lo vamos a dejar entonces enfriar lo dejamos enfriar y vamos a continuar voy a preparar las cosas para la segunda parte de la receta continuamos entonces con la receta vean aquí está el pequeño bizcochito que es la base entonces de nuestro bavaroa ahora hay que tener la leche batida le cayó una miguita del bizcocho la leche hay que tenerla fría por lo menos 24 horas es mejor esta tiene mucho más porque pensaba hacer antes la receta y no tuve el tiempo leche evaporada la lata trae 375 ml entonces nosotros vamos a poner a batir nuestra leche evaporada hasta que triplique su volumen son más o menos 3-4 minutos ya está lista ya triplicó su volumen ahora entonces vamos a ir incorporando la preparación de la gelatina en el con la mermelada de frutilla esto a velocidad baja cosa de que vaya de a poco incorporándose y 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 ahora lo que vamos a hacer es va hacia la preparación a nuestro molde yo le puse una lámina de acetato por alrededor para que sea más fácil de desmoldar desmoldar. Pero como dije que había que usar uno de estos moldes desmontables, igual son fáciles de desmoldar, no es un gran problema. Así es que simplemente habría que enmantequillar o poner un poquito de aceite, más bien cosa que la capa con una servilleta, la capa de aceite sea muy finita. Hay que ver que llegue hasta la orilla, ahí está alisado. Ahora lo que vamos a necesitar es refrigerar nuestro postre por cuatro horas mínimo. Entonces cuando esté totalmente preparado, ahí veremos cómo ha quedado. Bien, llegó la hora de la verdad. Ahora hay que desmoldar. Recuerden que yo había puesto un acetato, pero si ustedes no lo tienen, les dije que podían poniéndole un poco de grasa, mantequilla o aceite al molde. Se salen sin ningún problema. Ahí está. Se dan cuenta, aquí tenemos nuestro bavarua. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer también es sacarlo de la parte inferior del molde. Eso es. Acá vamos a ver esta otra parte. Y ya. Ahora entonces, lo que yo quiero hacer es decorar un poco. Puede quedar exactamente tal cual lo ven ustedes, pero si quieren lo pueden decorar, que es entonces lo que yo quiero hacer. Con un poco de chantilly, pero también se puede decorar, por ejemplo, con frutillas frescas, adunarlo por la orilla y ya. Bien. Bueno. Bien. Vamos a ver más. Bueno. Excelente. Claro. Vamos. Vamos a ver más en la parte inferior del molde que tenemos que hacer lo que voy a hacer. Ahora vamos a hacer un corte para poder de este modo sacar una porción para presentar aunque antes vamos a tomar una fotografía Y ahora si es que vamos entonces a cortar una porción Ahí está nuestro rico va parois, nuestra porción para poder disfrutarla Yo les dejo ahora, espero que la receta les haya gustado que la puedan preparar y que disfruten como yo lo voy a hacer ahora Requisito Nos veremos entonces en una próxima receta, que estén bien, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!